bienvenido al canal del nota colega siéntate acoplata y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado al tampa pro y esta pedazo de lucha de titanes que ha habido en la categoría classic flipante el nivel no para de subir es brutal lo que se ha mostrado aquí en el tampa y yo no sé qué carajos pasarán mister olimpia pero lo que os aseguro que cada vez el nivel de classic es una brutalidad así que vamos a ver lo que ha pasado aquí en el tampa pero ya sabéis suscribiros al canal del nota porque él no está mola y no lo digo yo lo dice nota hola señores vaya locura tenemos aquí en el tampa vamos a empezar por el sexto puesto por benjamin cimmerman que ha traído una condición brutal pedazo de piernas que nos ha traído el tío incluso en la parte posterior vaya vaya locura de isquios que tiene este hombre esto es brutal no ha venido 100% bueno 100% condicionado y es que esta condición ya es una condición bastante buena pero si llega a venir todavía con un puntito más bueno pues ya ya esto es un nivel bastante serio en cuestión de piernas tanto en la parte anterior como en la parte posterior yo veo aquí algo bastante bastante bueno en la espalda pues no es uno de esos puntos fuertes como estamos viendo tampoco la cintura los pliegues esos que hay por ahí bueno tampoco es de los más jovencitos pero estas piernas señores son una locura son buenísimas incluso os diría que por la parte de adelante se parecen se parecen mucho a las que son de usa las piernas de us lo que pasa que las cosas más flexionadas pero son muy muy parecidas a las de us luego la cintura pues no es su punto fuerte pero ya es un físico bastante competente para entrar dentro de un top 10 de un campeonato pro tenemos a kirill o kudayet qué buen físico tiene kirill o me encanta es alguien muy completo tiene buena cintura buenas piernas es un físico en general muy balanceado que se le puede decir se puede achacar un poquito el pectoral un poquito ahí extraño al igual que la caja torácica que no es muy ancha es más bien estrecha pero que la condición de las piernas lo estáis viendo aquí un cuadriceps trilla disi mo también con un buen gemelo y bueno una expansión dorsal joder muy buena estamos en doble bíceps pero me refiero a que el dorsal expandido en la pose de doble bíceps parece que es alguien también con un físico cuidado muy bueno lo que podemos decir físico compensado en toda regla tiene todo lo que tiene que tener cualquier classic el vacuum no es tan aparente como otros es más lo vemos como el la forma suya de las costillas que es esta es muy arqueada muy arqueada y muy vertical lo que le hace no destacar tanto como otros vacuums pero se puede decir que tiene todo muy compensado el punto más débil quizás la separación de los brazos pero las piernas muy bien una simetría bastante decente incluso en las piernas los bastos por ejemplo el basto este está un poquito más planito que el otro son detalles ya que no son tan importantes vamos a decir no los gemelos también muy buena simetría está pasando diferente que lo sepáis el izquierdo no tiene un poquito más grande que el derecho pero un físico como os digo muy compensado en líneas generales además si nos vamos a su espalda en su espalda si vemos que no es de las mejores que destaca un par de cositas pues por por encima de lo que tiene que ser la espalda que es el hombro el hombro es muy 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 predominante y también el trapecio dejando ya la zona de los redondos un poquito más apagada los isquios están bien es muy predominante del bicefemoral el semitendinoso y el semimembranos no se le nota tanto más se le esconde mucho por el femoral que tiene y se puede decir que la parte posterior como nos puede ser más débil en ese aspecto la zona del inicio del dorsal y los lumbares también es un poquito más pobre que la competencia pero bueno de frente y en la mejor pose clásica que por cierto esta pose de tríceps me gusta mucho como le queda está muy bien aquí es una pose que me gustaba mucho de lila brada incluso tiene un tríceps parecido parecido en la zona medial del tríceps pero vamos me gusta mucho ver a kirillo y kirillo que quede ya en este puesto son palabras mayores mayo porque quiere decir que hay un nivel pero pero estos acojonantes ahora comentamos aquí a fabián la rabia me gusta mucho el físico de este muchacho aquí incluso el abdomen que es otro de sus puntos débiles se le ve bien aunque creo que es una de las cosas que también tiene que trabajar más ya que no es que se le vea el six pack pero esta parte de los cuadraditos ganaría bastante más si se le viera pues eso un poquito más definida con más relieve el tema de las piernas hemos dicho ya que la pierna izquierda y pierna derecha están un poquito descompensada sobre todo la izquierda respecto a la derecha pero la anchura clavicular que tiene es brutal este dorsalote enorme y los brazos ya ni te digo tal y como lo vamos a ver posar creo que es un físico muy competente el punto de competición también es bueno una de las cosas que se presentan en esta pose de doble bíceps que es lo que yo veo el brazo es demasiado asimétrico del lado izquierdo al lado derecho son brutales y luego este pectoral pues eso queda un poquito plano aquí por eso pero eso también es cuestión de genética no es que tenga mal pectoral va a necesitar un poquito más por supuesto pero bueno en eso consiste el culturismo en ir mejorando poquito a poco porque esto es así se necesita tiempo y trabajo aparte le veo más suelto en el posting va bien la expansión dorsal es buenísima debería apretar más los dos pectorales no solo uno que le hace que sea bastante asimétrico y luego aquí es donde os digo el tema de la condición porque se le ve muy bien de frente pero por detrás en la parte débil que son los isquios y el glúteo se ve pues eso que le faltaría un pelín más todavía para sacarle más partido a la parte posterior ya que tienen muy buena espalda pero los isquios y sobre todo os voy a decir la forma de la pierna que es excesivamente recta no no tiene mucho aductor y aparte hasta abajo suele ser anchota en aquí en la rodilla entonces no le hace ese efecto ovalado o ese efecto bala que es un poquito pues más bonito no por eso va a tener que trabajar mucho la pierna el aductor sobre todo y los isquios ha mejorado pero también necesita más isquios y la condición para que se le vea esto mejor tiene que ser superior hombre yo lo digo viendo el streaming pero en directo seguramente que cambiaría mucho vale ya en directo impresionaría bastante más lo que pasa que bueno ya sabéis que esto de hablar con vídeos es lo que tiene estamos viendo una espalda muy buena una de las mejores espaldas también sin lugar a dudas muy buen trapecio los redondos estupendos una anchura dorsal muy buena con unos hombros también geniales y aparte algunas poses clásicas que le quedan muy bien a mí personalmente me gusta mucho este culturista lo que pasa que tengo la sensación todavía de que está poquito por hacerse la sorpresa de la noche dango vea dango vea este que es el rub 10 el 2.0 ha quedado tercero por delante de fabián y hay una cosa que me llama la atención y es que la piel la veo demasiado blandita no no se tengo la inclusión el pectoral lo podéis ver no que no es un aspecto pétreo duro sino parece ya un poco blandito aquí incluso diría que tiene gine no por lo que estoy viendo aquí si tiene gine y en este pectoral no creo que le haya pasado nada lo que pasa que esta cintura pero de dónde sale esta cintura muchacho de dónde sale esta cintura que locura y este brazo me recuerda a uno que lo mira si estáis al loro en instagram vais a ver una publicación mía de a quien me recuerda este brazo porque es casi igualito os lo digo casi igualito a un culturista que conozco yo que se parece bueno es que te digo que el brazo es casi calcado me ha sorprendido mucho luego la condición del abdomen tampoco veo muy allá pero lo que es la silueta la figura es brutal sus puntos débiles también están por aquí con unas varices hay un poquillo feas que bueno que también hacen un poquillo lo que es la estética general pero no le veo por delante tan tan duro la pose de tríceps es muy buena me gusta aunque no está tampoco bien rematada esto le queda mucho mejor esto le queda bastante mejor pero ya os digo la parte posterior de las piernas es brutal señores brutal muy buena parte posterior y aquí es lo que yo os decía también respecto a fabián fijaos la forma que tiene aquí con este aductor ese aductor le da muchísima la forma bueno y el que aparte tiene mejor parte posterior este hombre me parece una salvajada este bicep de moral o sea pero una auténtica salvajada aquí dan ovea lo flipa vamos a ver la espalda yo en la espalda le veo bien pero no no le veo yo no le veo quedando por delante de fabián no 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 le veo porque es que esta condición en la parte de arriba veo como si fuese lo contrario a fabián quiero decir que por las piernas muy bien pero la parte de arriba le falta condición yo aquí lo veo blando lo veo sin relieve pero también bueno con esta doblez que no no es que sea muchos pliegues sino que se le ve ese aspecto de falta de dureza no por por la piel gruesa ni nada sino ya os digo es por condición luego esto es una locura aquí vemos no sé si ha tenido una pequeña rotura en el bíceps en el pectoral lo que sí es una gine bastante no no me gusta a mí esto esa gine no y si diría que ha sido una rotura que ha tenido una rotura al menos ahí veo yo algo extraño el cuerpo la forma es una pasada es muy bonita es un roof diesel 2.0 así os lo digo pero que no está rematado no lo veo rematado zancaneli un culturista brasileño brutal brutal también muy compensado como estilo quirillo pero con mejor espalda ya os lo digo esta vez no me ha gustado tanto el posing como lo ha hecho otras veces y estamos viendo que es alguien que gusta mucho porque es que es físico completo lo que buscan en muy buena condición muy buena forma músculos bien redondos es un tipo alto tiene un perfil muy bueno me gusta muchísimo la redondez que tiene de hombro el pectoral también muy algo cebán y una parte posterior que mola mucho los isquios señores zancaneli tiene una parte posterior muy buena con un gemelaco bien bien separado al loro que zancaneli y este glúteo aquí en una salvagada con zancaneli a mí me gusta mucho os lo digo en serio y luego esta espalda es muy buena muy buena os digo algo tiene una una pequeña manía y es que siempre baja muchísimo este codo el codo izquierdo y no le no le conviene de hecho en la espalda puede ser también por la calidad del streaming porque en la pierna se le ve una condición muy pétrea no pero en la parte de arriba le falta un pelín todavía no obstante las piernas es esa condición y esa piel está está brutal creo que para el mister olimpia va a tener un poquito más de punto todavía que es muy buen punto este señores porque es muy buen punto pero veréis al primero que todavía está un pelín más la de tríceps es brutal la de tríceps que pose más buena de tríceps tío bueno la pose no no digo ya sabéis que yo soy un pejiguera con la pose lo que pasa que el tríceps de este que es que me encanta que pedazo de tríceps tío que locura que locura estriado esta parte aunque sea fina parte medial tío es que da igual le queda muy bien es muy bestia y si rematara bien la pose ya sería sería la leche que casi casi la remata macho casi no te me destanques ahí joder me ha gustado muchísimo cuando llega y mira 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 aquí la remata y dices vos saca un poquito de aire mete más el hombro y ya listo buenísima esta pose de zancanelli muy buen culturista me gusta muchísimo pasamos a justin badurina y ahora me diréis sí que cabrón ha puesto el primero porque se tiene más calidad si tiene más calidad pero es lo que tenemos los que comentamos vídeos que a veces conseguimos algunos de más calidad y otros de menos y este lo hemos conseguido de calidad quejaros al productor no sé quién es pero quejaros al productor vale y si se está mal editado pues al editor que tampoco sé quién es pero podéis quejar ahí en los comentarios es sin problema aquí justin brutal una expansión dorsal increíble increíble una piel muy bonita muy buena con una condición también sublime en la condición en las piernas le vemos brutal la parte de arriba tiene una anchura que me recuerda mucho a la de wesley vissers con el dorsal un poquito alto la separación del brazo no es muy allá el brazo no me gusta mucho yo lo digo así de justin puso le falta ahí un pelín de separación y de profundidad la pose de perfil prefiero a la de zancanelli y aquí estamos viendo pues el glúteo que esto yo creo que es una de las cosas que llaman más la atención en categoría clásica y todavía me cuesta me cuesta creer que este culturista haya ganado a zancanelli porque yo a zancanelli francamente os lo digo le veo mejor en muchos sentidos que pasa que aquí justin es oye que es muy bueno que no no estoy restando mérito para nada incluso la pose de triste es muy buena entonces muy bueno pero no es comparable como se ha visto uno y como se ha visto otro pero no es nada comparable hablando de comparaciones tenemos aquí el top 4 que yo lo tengo claro yo lo tengo claro por varias cosas y aquí es donde viene el meollo de la cuestión el primero justin tiene muy buena línea pero le veo mucha mejor pierna a zancanelli y un vacuum bastante bueno pero la pierna por delante yo se la veo bastante mejor tanto en densidad en tamaño y en profundidad en gemelos quizás justin un poquito mejor pero no tampoco mucho mejor luego lo que es la parte está de aquí del chico este como hemos dicho a mí no me no me gusta el aspecto de la piel que tiene que la tiene como muy flácida aquí os he dicho que tenía como una especie de rotura el ratio de la cintura es impresionante pero no le veo con una condición superior a la de fabián entonces yo creo que aquí puede haber algo de favoritismo si por supuestísimo que pueda haber algo de favoritismo a mí zancanelli tal y como estamos viendo aquí yo lo tengo clarísimo yo lo pondría ganador pero porque lo veo mejor en todas las poses o en la mayoría de las poses exceptuando una o dos en que ya estoy y aquí la mejora del año pasado ahora no es que haya una excesiva mejora pero vemos mejor las piernas mejor los brazos más tamaño de dorsal incluso mayor profundidad del abdomen pasa que bueno es alguien que ya tiene el pase al misterio limpia zancanelli ya tiene ya está clasificado para el misterio limpia no le hace falta justin por ejemplo si juega en casa tiene un físico muy bueno la anchura dorsal es brutal pero la espalda yo no le veo pero para nada superior a zancanelli yo lo que creo que estaba jugando en casa porque no 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 me lo explico en serio no no me explico que le pueda ganar tiene muy buenos isquios y muy buen glúteo pero para mí no dictamina para nada lo que es ganar a este hombre así os lo digo incluso en la pose de doble bíceps yo veo una diferencia pero notable en cantidad de cosas aquí está un poquito picados a mí eso no ya sabéis que no soy muy de estos piques pero lo único que veo que puede ganar aquí justin es en la expansión dorsal brazos zancanelli piernas zancanelli en la línea de la tome más bonita o al menos un vacuum un poquito más arriba porque esto es un vacuum pues lo vemos muy bajo no tiene tiene ahí la caja torácica baja que bueno cuestión estética puedes darle a uno oa otro tiene mejor vacuum porque entra más para adentro pero estéticamente como lo veis vosotros mejor o peor allá de pectorales si se le ve un poquito mejor de pectoral aquí con un poco más de profundidad en esta zona pero no no para ganar unas piernas enteras unos muslos o unos brazos porque el dorsal también aquí de zancanelli es muy bueno para que no le veo una pose que pueda ganarle como como te digo la expansión dorsal es muy buena pero en el perfil zancanelli es que os lo digo dos cositas la profundidad que tiene en el cuádriceps es brutal el pectoral yo se lo veo muy bien ambos tienen un pectoral pero la diferencia en lo que es el hombro y en el brazo va a favor de zancanelli el glúteo que lo tiene ahí un poquito más rajado venga va te lo compro pero tanto para ganar en esta pose nada fabián aquí por ejemplo sí que os digo que fabián va un poquito por detrás del colega este es que ya no me acuerdo ni cómo se llama ya ya sabéis cómo soy con los nombres bueno pues aquí tiene muy buena pose pero el punto de fabián es superior y se le ve una pierna muy mala de perfil no tiene tiene que darle una vuelta porque el perfil le juega malas pasadas a fabián si vemos cómo transcurre lo que son las comparaciones yo sigo diciendo una vez que se giran también zancanelli para mí es muy superior pero bastante superior en el tema de la espalda lo primero en los isquios tiene unos isquios tremendos tiene un gemelo muy bueno que antes había dicho que podía tener un poquito mejor de gemelo pues aquí estáis viendo que muy igualado pero la zona de la espalda con un trapecio infinitamente superior unos hombros y los hombros bien aunque también se los veo mejores más relieve los brazos mejor la parte baja pues también ahí ahí lo que tiene el otro mejor es quizás un poquito más de profundidad de glúteo el rajado más el glúteo bueno un poquito el glúteo bastante más rajado los isquios también con un poquito de profundidad pero con una asimetría entre el izquierdo y el derecho bastante considerable yo no se lo puedo dar a justin esta pose ni de coña ya es que no no lo veo no veo sencillamente y ahí fabián pues una cosa que os digo se lo merienda a este chico así de claro lo que pasa que bueno la parte de baja de las de las piernas este es impresionante impresionante yo lo digo en vacuum abdominales y piernas pues lo mismo os digo muy ajustado muy ajustado pero a favor de zancaneli por el tema de las piernas a mí justin me gusta pero como os digo juega en casa ya está no hay otra explicación porque por comparaciones no y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo eeuu